Josefa Ahora sí Parte que ya empiezo a entender Las cosas importantes a ti Son las que están detrás del arte Y todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseñó Si es por esos libros yo que aprendo A que te lavas A coger A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar Como un idiota y a empezar La casa por el pecado A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granja Todo lo que sé Me parece en una mujer ¡Ántulo! No No Yo Brinas, ¿no ves que por dentro estoy en brinas? Mi cigarro que unando en tiempo, tiempo que se convirtió en fe Raro, no digo diferente, digo Ya no sé si el mundo está rebelde o soy yo el que está tu cabeza abajo El colegio un poco me enseñó Si es por el maestro, nunca aprendo A coger, a reír y a llorar lo que te canto A coser, mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y empezar Ya saco por el pecado, a poder dormir Cuando tú no estás a mi lado, menos mal que fui Un poco, poca luna, todo lo que hace 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 ¡Gracias! ¡Gracias!